Bueno, 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 bienvenidos y bienvenidas todos y todas a Maravilloso Mundo de Gwent. Hoy os hago un nuevo vídeo y es que han revelado nuevas cartas que nos vamos a encontrar en la próxima expansión, World of the Witcher, que viene el 8 de diciembre, así que vamos a echarles un ojo. Bueno, pues esta es la primera carta que han revelado, Triángulo entre Triángulo, creo que va a ser la traducción al español, no lo sé. Es un hechizo y es neutral, por lo que lo vamos a poder jugar con cualquier facción. Y dice, potencia a un aliado por su coste de reclutamiento, o bien inflige daño a una yacremia por su coste de reclutamiento. Es decir, si jugamos, no sé, Geralt, que son creo que 12 costes de reclutamiento, pues vamos a potenciar a Geralt en 12 puntos. Pero si el enemigo tiene, no sé, a Oberon, que son 13 creo, pues le vamos a inflicar 13 puntos de daño. Así que, bueno, es una carta muy versátil, podemos potenciar a una unidad aliada o bien podemos destruir una enemiga. Bueno, después tenemos al Burujo Gato Saboteador, que es esta carta de la facción de Nilgar, que tiene una habilidad de mover una unidad enemiga a la posición más a la izquierda de una hilera, y después le inflige 1 de daño por cada carta que haya pasado. También tenemos esta carta táctica de Nilgar, armas recubiertas, armas revestidas, no sé muy bien cómo hacer la traducción, y dice que daña a una unidad en 5 puntos. Y si activamos la habilidad de golpe letal, la destruimos y generamos una copia de esa carta en la primera posición del deck del rival. Bueno, pues entramos ahora en la facción de sindicato y nos encontramos con el experimento fallido, que dice que a final del turno perdemos una moneda. Si no tenemos monedas, va a perder un punto. Y si está envenenada, no va a activar ninguna de estas dos habilidades. Otra carta que han revelado hoy es esta, Cosima Mala Espina, el cual tiene una habilidad de despierta y que dice que ha transformado las unidades adyacentes en unidades aleatorias que cuesten 1 de reclutamiento más. Es decir, si tiramos Cosima Mala Espina entre dos unidades de coste de reclutamiento 4, va a transformar esas dos unidades en dos unidades aleatorias de coste 5. Vamos ahora con Reinos del Norte y nos encontramos al Brujo Adepto Grifo, el cual tiene un escudo y una habilidad de orden. La habilidad de orden dice que transforma a un aliado en una copia de Brujo Adepto Grifo. Bueno, hasta aquí las cartas que han revelado hasta hoy. Seguramente en los próximos días aún van a revelar unas cuantas más, así que ya os veré en vídeo comentando esas novedades. Y hasta aquí el día de hoy. Chao, chao.